Bien, ya está. ¿Vas a eso? Vale, déjame la mía de eso para que yo la acuérdate y me voy. Vamos, aquí me quedamos malamente. Pero aquí está aquí en el medio. Ah, en el medio. Bien, ya va. Bien, ya va. Bien, ya va, un poco corto. Sí. Hola. Hola, mamá. Una. Bien, ya va. 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 Bien, ya va.